¡Suscríbete al canal! En la workshop Que se llama Greedy Lumpet ¿Era? A ver Greedy Lumpet, ¿vale? Como la lapa Codiciosa o la lapa avariciosa O algo así, ¿vale? Es un objeto pasivo, nos lo vamos a poner al principio de la run Con la Con la consola, y lo que hace es que cuando Vas cogiendo monedas, de hecho me apetece Hacer una run con Azazel Cuando vas cogiendo monedas Eh... Hay una probabilidad de que te dé De que te dé Objetos, ¿vale? Y que también aparezca En forma ayudante, creo, o te dé un objeto Consumible, que es como una lluvia de piedras Está guapo, ¿vale? ¿Dónde está? Eh... Greedy Lumpet C734 No, espérate C734, es mejor así Spawn 5.100.734 Aquí está, ¿vale? Greedy Lumpet Objeto de calidad 3 Aquí está, Greedy Lumpet Ganas una pequeña Eh... un pequeño stat Hacia arriba con cada moneda que recojas ¿Vale? Y luego hay una probabilidad de perder todos esos stats Pero Cuando coges una moneda, ¿vale? Pierdes todo eso Y te da un montón de consumibles Y objetos y cosas Está guay ¿Vale? Está guay Una vez por piso Vamos a llevárnoslo Objeto de calidad 3 Covet De Inakbor Por cierto Antes de empezar Os comento una cosa Y he hablado Con el chico que me hace Lo que me hizo el sprite Del objeto de... De la Indie Squad ¿Vale? Y también con Bitomic Para crear objetos únicos ¿Vale? Para... Para este canal El objetivo es crear Objetos Personajes Voces Habitaciones Máquinas O sea, de todo ¿Vale? Estaría genial Poder ir haciéndolo poco a poco No es que seamos los mejores Bueno, los modders son ellos Yo simplemente los subiré Lo comentaré Y tal, no sé cuánto Pero... Creo que puede quedar muy guay ¿Vale? En cuestión de ir mejorando Si hay alguien Aquí Viéndome Que sea O conozca modders de Isaac Con buen nivel ¿Vale? Con experiencia Gente que haga sprites Para Isaac Sprites son diseños ¿Vale? El diseño Y... El propio mod Programación y tal Me vendría genial ¿Vale? Sería genial Hacer un equipo De modders Para crear objetos Salas Voces Máquinas Personajes Poco a poco Molaría un montón ¿Vale? Así que si estáis interesados Lo que sea Decídmelo por Discord Comentádmelo Yo que sé Por Twitter Instagram Correo electrónico Lo que sea ¿Vale? Si conocéis a alguien Que le pueda interesar Genial Gente, no es pagando Lo siento Por ahora no Vale, no voy a pagar Es for fun ¿Vale? Vamos a hacerlo For fun Por divertirnos Y por hacer algo bonito Si os interesa Conocéis a alguien Que le puede interesar Decídnoslo ¿Vale? Bueno, voy a jugar con Azazel Me apetece, tío Hace mucho tiempo Que no juego Con personajes convencionales Vale, tenemos una moneda Me ha dado Shot speed Rotten tomato Muy buen ítem Voy a entrar aquí Pound 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 Tremenda sala ¿Eh? Ups Yo supongo Que este objeto El de la Griddy Limp Podríamos combinarlo Con Objetos que hacen Generar monedas ¿Vale? Yo que sé Piggybank La cabeza de Keeper Cosas así ¿Otra moneda? Más shot speed Vamos a intentar Buscar Todas las monedas Posibles ¿Vale? Creo que con las monedas Grandes Las de 5 y las de 10 Hay más probabilidad De que ocurra el Voy a poner una bomba aquí Fíjate lo que te digo Bueno De que ocurra El aumento El aumento no El que te den Los objetos y tal Entonces puede estar guay La verdad Ponernos a hacer Series de mods Molaría un montón Tío Vale Hay una roca Con dinero Lo cual nos viene genial Más dinero Me ha dado daño Una de ellas Genial Genial Joder con las bombas ¿Eh? Madre mía Una roquita marcada Aquí O sea marcada Con dinero Que rico Más daño Hive mind Vamos a poner esto aquí Voy a irme Hive mind Y de hecho Esta bomba Me la voy a llevar También Pum Creo Vamos a averiguarlo Nice No se ha roto ¿Eh? O sea No se ha roto No me ha dado todavía La recompensa El grillín No Es que Cuando este cabrón Te dispara Mele Con la lágrima Con la lágrima esa Es cosa mía O acaba de sonar Como una especie De sonido De error Me ha parecido Escuchar como un sonido De error ¿No? O me lo estoy inventando No se Igual me lo estoy inventando Pues eso No se tío Se me ocurrió ayer Y dije Ostias Y os lo comenté En el video de antes ¿Vale? Porque estoy grabando Este video seguido ¿Vale? Os lo comenté En el video de antes De que podríamos eso Hacer serie de mods Personajes y tal Me dejasteis Bueno Supongo que me habréis dejado Comentarios de De personajes Y demás en el video Espero Luego Luego lo leeré mañana Y Y podríamos coger Ideas vuestras De personajes De objetos Cuando tengamos un poco Más de habilidad Y conocimiento De salas De voces ¿Sabes? Me hace ilusión Tío Y además que sería Contenido único ¿Sabes? Sería contenido único En el canal Porque claro Nadie ¡Eh! Porque nadie Lo tendría Mira Acaba de pasar Lo que os dije Se ha roto Bueno Se ha roto La lapa Me ha dado La recompensa ¿Vale? Que es Me ha dado Bodinavax Guay Y me ha dado esto Hollow Hollow Out Rock ¿Vale? Esto lo que hace Es aparecer como Oleadas de rocas Que dañan a los enemigos Y rompiendo rocas Y rompe Rocas también Vamos a probarlo Vale Está cojonuda La piedra esa Es un consumible Es como si fuese Una runa Y tal Así que os invito En cada vídeo De Isaac Que os acordéis O queráis Dadme ideas ¿Vale? Y también por Discord Dadme ideas De objetos Voces Salas De todo eso Y las iremos Apuntando Y reservando Y posiblemente Cuando podamos Los iremos creando ¿Vale? Me apetece mucho Hacer algo así Me apetece mucho 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 Pues yo también Tengo muchas ideas Para enemigos Para objetos Tengo muchas ideas Yo también Y este chico El que hace los sprites El que me hizo El de la indie squad Tiene mucho talento Por lo cual No va a quedar Una cutrez ¿Sabes? No nos va a quedar Ahí súper cutre Sino que va a quedar Bastante pro Roca marcada Ahí Quizá lo que más cueste Sea la parte De programación Porque yo no sé Qué nivel tenga 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 Bitomic Bitomic Me ha hecho algunos mods O me ha reconfigurado Algunos y demás Pero No sé Hasta qué punto Se pueda Programar un Boss O una sala O una máquina ¿Sabes? No sé hasta qué punto Cuán difícil sea Luego hablaré con él Bien Y bueno Por eso también Estaría genial Si conocéis gente A la que le pueda Interesar Y quiera Pues participar Sería maravilloso ¿Vale? Uy Sería maravilloso Seríamos encantados Tío De tener un equipo grande Molaría tener Yo que sé Cinco o seis personas Creando mods ¿Sabes? No todos los días Evidentemente Pero al menos Uno a la semana Daría un montón De hacer una serie De eso ¿No os mola la idea Vosotros? A mí me mola Mucho la idea Sale eso Te salgo Vale Daño Vida Qué rico Papi Entramos Tarde ¿Voy por ahí abajo? Nah Vámonos por aquí Soy muy reacio A las alas de demonio Brutalmente reacio Coño Gerir Por cierto Mañana sábado ¿Vale? ¿Mañana sábado? No Mañana es viernes El sábado Voy a hacer un ampliable De Isaac En mi canal de Twitch ¿Vale? ¿Qué significa un ampliable? Pues eso Que va a ser un stream Súper largo Quiero jugar bastante Y las partidas Y las partidas El stream se va ampliando Uy El stream se va ampliando A medida que la gente Yo que sé Regale suscripciones Bits Donaciones Etcétera ¿Vale? Se va ampliando bastante Hasta Pues hasta que os dé la gana A vosotros Y Estaremos un buen rato En principio Mínimo Yo creo que Unas 10 horas ¿Vale? Por si os apetece Pasaros Hacernos compañía Hacerme compañía Puede estar viendo ¿Vale? Mañana El sábado Que supongo Es paso mañana ¿Hoy es jueves? ¿Hoy es miércoles? No sé ni en qué mundo vivo Te lo prometo No tengo ni puta idea En qué mundo vivo El sábado ¿Vale? Ya avisaré Subiré algún vídeo Algún short Avisando de que estoy en directo Y tal Por si queréis estar ahí Estaría genial ¿Vale? Uf No se rompe ¿Eh? Coño Se me ha estampado Ocurre una vez por piso Lo de Lo de que te dé los ítems Y demás Ocurre supuestamente Una vez por piso Nada más Yerofan Coño Las bombas de piedra No me habían salido hasta hoy Colocas una bomba Que explota Y crea oleadas de rocas En cuatro direcciones En las cuatro direcciones cardinales ¿Vale? Las oleadas de rocas Pueden dañar a los enemigos Destruir objetivos Y revelar salas secretas Y me da cinco bombas No, no No me habían tocado nunca Es un objeto mod ¿Vale? Las stone bombs Buena heria No se rompe La lapa Están guapas Hostia Coyoynet Coyoynet En el tercer piso De De Crazies Podríamos crear corazones rojos Con el converter ¿Valdría la pena? Yo creo que sí, ¿no? Creo que así está bien Buenas heria La probabilidad no es muy alta Creo, ¿eh? De que la lapa Se rompa Y te dé la recompensa Y te dé la recompensa Pues ya visteis que en el piso anterior Cuando se rompió Me dio un objeto Entonces supongo que El hecho de que te dé un objeto Hace que la recompensa Sea de una probabilidad Muy baja Pues si no estaría roto ¿Sabes? Tum, 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 tum Tum, 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 tum ¡Olé! Canicas Mmm, la Devil Crown Los tesoros ahora contienen Tratos con el demonio Usar un objeto activo Lo re-rolea Vamos a probarlo Pumba Breath of Life Me lo llevo, tío Me lo llevo La lanza del destino Tengo la vida entera ya, ¿eh? Con el converter Creo que me va a llevar mejor La Devil Crown Espera, vamos a re-rolear esto otra vez No lo ha re-roleado Ah, ahora sí Esto Delirium Me llevo esto Me apetece llevarme esto, ¿eh? A ver qué podemos conseguir En las salas del... Tengo mucha vida Tengo que gastarla Pero los pactos del tesoro Pactos del tesoro Los pactos del tesoro Te quitarán la probabilidad de ángeles Buenas, Heriot Shoot the speed down Bueno, eso no me están dando píldoras malas, ¿eh? Todas píldoras pochas, loco Vale Eh... Sara secreta Pero quieres dejar de coger mierda, Gerier Suelta eso Vale, la sala secreta tiene que estar aquí, ¿no? Vamos a re-rolearlo Espérate que me estoy dejando la corona Soy bastante imbécil Me estaba dejando la coronita A ver, el problema ahora De tener toda la vida roja Ya sabéis cuál es, ¿no? A ver Larrings Larrings está muy bien, ¿eh? Larrings está cojonudo Tremendo ítem Toma No se ha roto, ¿eh? La lapa aún Yo confío Voy a poner esta bomba aquí ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué rico! Cuando sale Magic Mushroom, ¿eh? ¡Genial! ¿Qué haces? Eres tonto Perdón, es que no puedo contener la emoción Cuando veo Magic Mushroom Te juro que me da un cosquilleo En... Debajo del... Los testículos Es como cuando veo... Sacred Heart ¿Sabes? Me vengo arriba Arribísima Sala roja ¿Qué me das? ¡Uh! Pues sí que me quita pacto De Los Ángeles Me lo quita Blasphemy Cuando compres un objeto En cada pacto con el demonio La estatua de Satán Se transformará en una estatua De Ángel Caído Me lo va a llevar Bueno, me... Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Y es tragárnoslo, ¿vale? Quiero tragarme ese trinket Porque tengo marbles Y así me voy a llevar ese Hostia, perfecto Me ha venido hasta... Está saliendo todo muy bien Estoy preocupado Coge esto Soltalo por aquí Estoy grabando Tengo audio Vale Trágatelo Y se ha roto ¡Uh! ¿Qué es esto? Alma de Forgotten Dice Hace aparecer a Forgotten Como un personaje secundario Temporal Para la habitación actual A ver Voy a utilizarlo Creo que nunca me había salido El alma de Forgotten, ¿eh? Qué guapo Vale, Strange Voy a llevarme la otra La corona Así me la trago también Voy a poner aquí una bomba Vale No había nada especial Perfecto ¡Perfecto! 14 de daño Vale, Booster Pack Me lo voy a llevar Y el corazoncito también ¿Esto qué es? Muerte Rueda de la Fortuna Two of Diamonds Queen Reina Reina de Corazones Yes Vale, ¿sabéis dónde va esto, no? ¡Qué pocos! Vale, ¿esto qué es? Es verdad, Strange Otra de Temperance ¿Y esto? Two of Diamonds Vale, pues hagamos una cosa Y voy a poner esto aquí Me parece increíble Que la máquina no se haya roto Increíble, me parece ¿No está ahí? Puede estar aquí, ¿no? Vale ¡Uh! ¡El Praying Altar! Está muy bien Esto Lo que hace es duplicarte La recompensa ¿Vale? Es como Damocles Pero claro A cambio Si el fantasma te toca Te pone tres corazones rotos Que bien me vendría Una caca arcoiris, ¿eh? Una caca arcoiris Me vendría Que flipas Loco Vale, my bad Por haber entrado así Vamos a cargar esto Espera Ahora ¡Yuhuu! Cuidado ¡Genial! Voy muy yolo, ¿eh? Estoy como muy emocionado Cálmate, por Dios Voy a tirar Two of Diamonds Aquí mismo Me da igual No, estoy como muy ¡Ah! Qué pasada Que no se... ¡Eh! Vale, Hanged Man Otra roca de estas Y me ha dado Restraining Order Borra el primer enemigo Que te dañe En el piso No vale la pena, ¿no? Why not Vuelve un montón ¡Ay! Vuelve un montón, ¿eh? Vale, Justice ¿Y esto qué es? ¿Algo bueno? Hermano Es que solo me están dando Cosas malas Solo me han dado Pildoras malas ¿Os parece normal eso? Porque a mí no Eso no ha sido muy legal, ¿no? Eso no ha sido nada legal O sea, he salido Y ha aparecido en mi cara Pues muy bien Voy a romper esto Eso no lo quiero Porque había un Strange Aquí está Strange Pues nada Tres corazones rotos Por la carita Y también porque estoy yendo Súper acelerado Es que estoy como ¿Qué me pasa, coño? ¡Garriere! Para, 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 pam Os prometo que no he tomado drogas, ¿eh? Os lo prometo, de verdad Pero no sé Estoy como Hyped Es muy raro, ¿vale? Tampoco me ha ocurrido nada bueno en mi vida Todo lo contrario Todo lo que me ocurre en mi vida es malo Todo lo que me ocurre en la vida es malo Pero estoy Estoy como contento Acelerado No sé Guay, ¿no? Vale Dinerito, dinerito Dame dinerito ¡Socorro! Ahora Ay, no No rompe los fuegos con las piedras Está bien saberlo, ¿eh? Ah, bueno También me habéis dado una idea En uno de los vídeos Me lo comentó alguien Me dijo Hyrion, ¿por qué no haces un win streak Hacia Mother? Y Me parece una tremenda idea ¿Vale? Hay un youtuber que lo está haciendo Que creo que es un youtuber japonés Si no me equivoco Diréis ¿Por qué ves a Isaac en japonés? Pues Hay un youtuber japonés Que lo está haciendo Y bueno Lo hizo Se hizo un win streak de 10 Con The Lost Hacia Mother ¿Vale? No sé Yo creo que puede estar guapo, tío Para A la hora de ponernos Como nuevos desafíos ¿Sabes? Podríamos hacer un win streak Hacia Mother Un win streak Hacia Hacia Tu madre En bragas Hacia The Beast Hacia Delirium ¿Qué os parece, tío? Podría estar muy Guay ¿Qué es esto? Magic Fingers Porquería, ¿no? Me quiero curar Porque me pongo nervioso Estando tan poca ¡Ah, vida! Me estampé Turn Fatal Vale Si yo me cojo esto Me muero O sea Me quitas No, ¿verdad? Vale Señor del foso ¡Ey! ¡La estatua! ¡Qué mal rollo! Vamos a hacerlo ¿Eh? Pero no era que podías ¿No era que podías romper la estatua? Ahí está Voy a tirarme Strange Por si acaso Bloody Ghost Me acabo de llevar Tres objetos de pacto No está nada mal Me llevo el abis No es mal ítem, ¿eh? Venga, va Voy a tirarme el abis Acabo de dar Un montón de corazones No debo calentarme tanto, ¿eh? Para, 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 para ¡Tus muertos! Vale Hanged Man no me interesa Precisamente ¿La caca me la he tragado? Ah, no La caca ya no la tengo, ¿no? No veo lo que es Creo que no, no, no No voy a arriesgarme, ¿eh? A coger objetos que no veo Pueden no salir bien Lo, lo, lo normal es que no salga bien Yo creo que Señor del foso Lord of the Pit Deberían cambiarlo, ¿eh? Esos objetos deberían reworkearlo Porque es un objeto que te cuesta Dos corazones rojos Y te da a volar O sea Dos corazones y te da a volar ¿Cursos de blind otra vez? ¿Are you basiling me? Una caca Buenas, Heria Había un pincho ahí, tío Qué ratas son Como para verlo, ¿sabes? No puedo ver lo que hay Y aunque lo leen, no veo, ¿no? Dos corazones Me lo llevo Curse, Curse of, ¿what? Maldición de Saturno Dice, puede ser usado A medida que tengas Más de cero cargas Previene el daño por contacto De enemigos que aparezcan Por otros enemigos Tocar a esos enemigos Hará que reciban 15 daño plano Y una carga en el objeto Muy raro esto, ¿no? A ver No, eso no ha sido el objeto este Eso ha sido la restraining order Vale, yo creo que funciona con estos, ¿no? Evitas el daño de enemigos creados por otros enemigos Y va ganando una carga Y cuando carga entero, ¿qué pasa? ¿Cuándo se carga entero, qué ocurre? Ah, cuando lo usas Disparas un montón de lágrimas No sé qué historia Ah, vale Como un monstruo, ¿no? No Lo podría haber rolleado No me gusta la mansión de Saturno, ¿eh? Os la regalo A ver, ya os adelanto Que es muy probable Que pierda la run Porque estoy como acelerado Muy acelerado No sé por qué Premeditado Vale, ¿puedo romper A todos los estos? ¿Así, por ejemplo? Ah, no me quedan bombas Buenas heridas ¡Socorro! Vale ¡Ole! Eh, librería, por favor Dame una Biblia negra O algo así Libro de las revelaciones Libro del pecado ¡No! ¡Eso es una mierda! A ver, The World The Hermit No, libro del pecado ¡No! ¡No! ¡Canta, canta, 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 canta! Buenas heridas ¡Paga, paga, 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 pam! ¿Me vas a algo, crack? Thank you Thank you Porque tengo tanta velocidad de movimiento Casi me vuelvo a pinchar ahí Vale, eh Voy a hacer una ruca hacia abajo Y yo que sé Esto mismo Púpula duplex ¡Hasta luego! Tío, que fácil es este juego, ¿no? Vale, a ver Si no perdemos La vida azul Igual sacamos pacto Harry, espabila Buena Socorro Ah, estoy bien Era la broma Ay Mira, con las arañidas hechas También funciona el objeto de Saturno Un poco pocho La maldición de Saturno, ¿eh? Puro pocho Ay Corazoncitos Bien Eh, otra librería Por favor Me ahogo Dame algo, cheto Nunca te pido nada Buena Buena Libro de Belial Y Libro de los Despair A ver, son buenos libros, ¿eh? Libro de Belial no está nada mal Porque me pondrían 21 de daño No me hace falta Ya tengo bastante Y Libro de los Despair Me da muchísimo tier delay A no ser 47 Pues mira Ñam Taratara Tarataratarataran Ay Vale Socorro Dios, como odio estas estatuas Siempre me pillan Te lo juro Siempre me acaban pillando Tío Guarras Magic Scrap Bueno Una gran cosa Se acaba de crashear ¿Por qué? Why? Because No sé por qué se acaba de crashear, ¿eh? Es raro Algún objeto moda habrá hecho conflicto Con útero 2 No lo sé Pues como se ha crasheado ahí Y esté Rip la partida No creo, ¿no? En el peor de los casos Vamos a tener que repetir el piso Womp 1 En el peor de los casos Tendremos que repetir Womp 1 Buenas tardes Buenos días Buenas noches ¿Cómo estáis? Yo bien No abre Ahora Tengo que repetir Útero 1 Bueno, pues voy directo al boss ¿Vale? Que creo que es por aquí Hacia abajo Corazón Vale, cuidado con estos tontos Focus, focus Buena Pues libro de Belial Libro de los despe... Javier Cuidado con estas Que no me vuelvan a dar Bien Ahora puede ser impacto, ¿eh? Si no me pegan Vale Salimos para guardar la partida Voy a empezar aquí Si se vuelve a crashear ¿Entendéis? No sale pacto 67% y no sale pacto Muerto No te crashees, porfa Vale Uf Skirtwump 2 Pentagrama Doctor remoto Pentagrama Leviathan Eh... Pumba Pues... Se ha roto Vale Costilla de grit Y una piedra Vamos así Vale Cuidado con la vida, ¿eh? Eh, tengo un compañero Que tira clavos Qué lindo Eh, ¿eso no es Tanuki? Tuplica tus bombas Bastante injusto Esos enemigos Que te tiran una lágrima Al morir Injusto o no Lo siguiente Debería estar acostumbrado Todo en este juego es injusto Todo Coño, no lo vi ¿Vida? 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 ¿Qué hay aquí? Guelo Eh... Coño Se mueve el cabrón Uh, el falso PhD Sí, me lo voy a llevar Eso me lo voy a comer Health down No Y allí no Y allí no vamos a ir Ni de coña Vamos a ir Ni de coña Además creo que tenemos pocas llaves, ¿no? Tenemos dos llaves nada más Vale Habría sido una idea terrible 23 daños Tenemos, ¿eh? Vale Aquí podemos hacer una cosa Y es abrir esto Y es abrir esto Poner una bomba Bien Voy a darle todo mi dinero a este chico A este chiquito Bueno Podría haber sido mejor, ¿no? Espérate que esto es gratis Papá Burra Pusa No Jerry Eres tontísimo Crack Pensé que se iba a crashear otra vez Aguanta Oh Ah, ya no me vale nada Los objetos aparecen en el útero Y en corpse Quieto, 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 quieto Perrier Que por dejarte cosas así Puedes perder la rune Perder yo Roca marcada Ya estoy a tope de vida No Se me ha crasheado Y me No ha sido culpa mía eso, ¿eh? Roca marcada Vámonos Me la acaba de devolver Fuck you Me acaba de devolver la bomba ¿Lo habéis visto? Ha jugado al tenis con la bomba, el cabrón Voy a hacer esto, ¿vale? Por si acaso Dark rune Me encanta el diseño de la dark rune La verdad Me gusta mucho Dagar sacrificio Brothers Bobby La caca Duality Ah, por cierto Me habéis dicho algunos Que me meta un mod de duality Pero ¿Cuál es el bug de duality? ¿Alguien me lo puede explicar bien? Voy a dar el sacrificio O sea, ¿qué ocurre con duality en Repentance? Sé que desde que salió Repentance Algunos me lo han comentado No, es que duality No sé qué Está bug en no sé cuánto Pero no No sé cuál es el bug, ¿eh? No sé cuál es el bug Bueno, qué paliza, ¿no? Vaya palisita Te has comido Crack Puuu En la boca Eh, pues está guay El ítem este Os lo dejaré en Isaac Mods En el canal de Discord ¿Vale? El greedy Lumpy Greedy Limpet ¿Vale? Os lo dejaré por si lo queréis vosotros Te va dando stats up Con las monedas Y de repente ¡Pum! Pierdos stats up Pero te da un objeto Te da trinket Se da el consumible Está bastante guay ¿Vale? Está muy, muy guay El greedy Limpet Me gusta Es un objeto que no está ni roto Ni nada Está bien Está guay ¿Vale? Se puede encontrar creo que en salas de tesoro O algo así Yo porque me lo he spawneado Al principio de la rumpa Para mostraroslo Y poco más Os recuerdo Hostia, he visto una sombra en el pasillo Y me he cagado Estoy viviendo solo ahora He visto una sombra en el pasillo Me acabo de decir Me he puesto el culo así Eh, lo de los mods ¿Vale? Si sois modders Eh, si sois Eh, sprites artist ¿Vale? Que creáis sprites para Isaac De Pixel Arts O si sois modders Programadores y tal De Isaac Comentádmelo ¿Vale? Me encantaría ser un equipo Te lo juro Me encantaría ser un equipo de mods De modders Para crear mods para el juego Voces, objetos Salas Máquinas Todo ¿Vale? Molaría un montón Personajes Molaría un montón Y... Poco más En la descripción tenéis mis redes TikTok Instagram Twitter Todo eso Y recordad que el sábado Directito Largo En Twitch Si tenéis un Twitch Prime por ahí Calentito Ya sabéis dónde dejarlo Y espero que hayáis disfrutado Recordad Todas estas cosas Desuscríbete Todas esas mierdas Nos vemos Un abrazo Chao Espera Deja que termine Ahí está